...chicos y chicas de sectora ¿Qué es la chiquita? ¿Hombre? ¿Los redes de esto? Sí Bueno, los redes de esto también En primer lugar, David Portacocho En segundo lugar, Sprella En tercer lugar, César En cuarto lugar, Javier Y en quinto lugar, Murió Y ahora nuestro mejor amigo lo dedicaron a Paracas Bueno, yo simplemente pedíos que enhorabuena Que lo habéis pasado muy bien Y que me han hecho muchas veces estar con vosotros Gracias a los amigos Puedo ser vosotros para el año que viene Y nada, que os esforcéis en este año Un poquito más Pues ahora, una vez hechas las grabaciones Las chicas y chicos Desde esto os daremos unos pequeños detalles a nuestros maestros Que suba, Dani ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Y hemos preparado también el galón para Marta y Pilar, pero no lo dio en eso. Así que luego se lo ha hecho. Pues una vez hecho todo esto, continuemos con el festival. ¡Gracias!